El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que aunado a las acciones que se realizan para prevenir contagios de COVID-19 en la entidad, continúan los trabajos para evitar la propagación del mosco transmisor del dengue, principalmente en las zonas de mayor riesgo. Cabe destacar que en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se han embulizado más de 12.000 hectáreas, en zonas de mayor índice de transmisión con una fuerza de tarea de 20 vehículos, 30 máquinas pesadas, 25 motomochilas y 200 elementos. Por ello, se hizo un llamado al pueblo chiapaneco a permitir llevar a cabo estas acciones, pues junto a la desinfección que se hace debido al coronavirus, la nebulización contra el dengue es benéfica para la salud y no se pone en riesgo el bienestar. Al respecto, el mandatario señaló que la prevención ha sido fundamental para erradicar al mosquito, lo que implica la fumigación mediante insecticidas, avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, por su aplicación en áreas urbanas, ya que no ocasionan daños a la población. Igualmente, el jefe del Ejecutivo Estatal pidió actuar de forma responsable y tapar o tirar objetos que puedan acumular agua, tapar tinacos y cisternas y mantener limpios patios y azoteas para que no haya criaderos de mosquito. Juntos, hagamos la tira, Chiapas. Pero lo fundamental es que no te confíes, por favor, que mantengas tu salud, cuídate mucho.